Música El Mesías, el Mápida, el Mesías, el Mesías de Dios iets de gracia El Mesías, el Mesías, el Mesías, el Mesías, el Mesías de Dios poderoso Ay, el envío del cielo, mandado por el Señor, yo soy Gabriel, el anunciaador Enviados del cielo, mandado por el Señor, yo soy Gabriel, el anunciaador ¡Pres cierto! El ángel Gabriel, la Lucio María, en su vientre santa un niño nacía. El ángel Gabriel, la Lucio María, en su vientre santa un niño nacía. El ángel Gabriel, la Lucio María, en su vientre santa un niño nacía. El ángel Gabriel, la Lucio María, en su vientre santa un niño nacía. El ángel Gabriel, la Lucio María, en su vientre santa un niño nacía. El ángel Gabriel, la Lucio María, en su vientre santa un niño nacía. El ángel Gabriel, la Lucio María, en su vientre santa un niño nacía. El ángel Gabriel, la Lucio María, en su vientre santa un niño nacía. Ay, a mí me parece que mucho cantar para las maracas y la guitaría. El ángel Gabriel, la Lucio María, en su vientre santa un niño nacía. El ángel Gabriel, la Lucio María, en su vientre santa un niño nacía. El ángel Gabriel, la Lucio María, en su vientre santa un niño nacía.